Llegas Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que es tu amor sincero Haces que te quiero más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Llegas a curarme del pasado, se me olvida que he llorado porque llenas el vacío en mí Y así vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que es tu amor sincero Haces que te quiera más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te creí Haces que te quiero más, que te quiero más, llegas y te quiero más por favor, gracias por favor bien, gracias soy M ¿só? ¿Dale? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el señor? Ya, hoy está el señor. Ya está aquí. Ya está aquí. Pero realmente tenemos que ir a trabajar juntos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guarde ya. ¿Dónde está el señor? Cómo ie важ nuclear. ¿Dónde está el señor? Pero no es tan muy fácil y não hay flesh este es el señor señor. Cómo que es el señor señor объ100. Número para aprender se pre rumah para preparar alimentos. Sabía que saboristes Turkey ¿Va Zang... ¿Ru Many want? ¿em, Cá? ¿Qué es lo que te llaman? No hay nadie que vayas. No hay nadie que vayas. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ay, por tanto. ¡Que sí! ¡Yo como te voy a där. ¡Me질! ¡Alelló! ¡Mas por ejemplo! ¡Mas por gracias! ¡P mattresses unzip! ¡Yрон, Chaos! ¡Mumbú... No hay nada. Justo para su cara. No hay nada. Esperamos. Fiu. ¡Gracias! ¡Gracias! Enfue. ¡Gracias. ¡Dale! No, 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 no. ¿Puedo verlo? No hay. ¿Puedo verlo? ¡Oh! ¡Oh! Gracias. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Die ¡Oh! ¿Qué es lo que se ha hecho? Me he hecho un buen trabajo. Me he hecho un buen trabajo. Pero me he hecho que no sé si me lo sé. No. No sé si me lo sé. Me lo sé si me tiene que usted. Y mi madre. Me lo sé si me lo sé. Me lo sé si me lo sé. ¡Hasta de una vez! ¡Vamos! Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Hei Ya te recordó que te ahorita la rasa en la día Pero yo no sé Puesto que te No se trabajó Y te dióndo ¿Quién? 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 ¿Dónde está la situación? Yo estoy en el momento para que no me haga la comida. ¿No se lo sabe? ¿Han llegado? ¿Suscríbete a la cara? ¡Déj! 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 Como se me parece que 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 me parece que... ¡Déjín, sí! Oyey. ¿Pan algo? ¿No? ¿Pan algo hebido en el celular? ¿Pan algo que ocurre? ¿Pan algo que me紀ó que me니o? ¿Pan algo que me voy a hacer? Sólo primero, no lo hago. ¿Tú? 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 Tú? No, ¿cómo está que me ha hecho? Kero que me muera, ¿por qué no puedes trabajar? ¿Por qué me muera? ¿Por qué me muera? Me muera. Me quiero que muera. No hay quien dice que me muera algo que me muera. ¿Puedes ir a este momento? ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¿Puedes ir a mi forma? ¿Para dónde? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que decirte algo? Me hace que a ti papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Pero no tiene sentido para hablar con la idea de una persona que tiene una persona que tiene que decirle. ¡Ale, no! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no hay tiempo para volver y si van a ir voy a descargar grossos ahora se ve abogado voy a dejar el presión le voy a dejar y eso voy a dejar y yo voy a dejar rasta rastatten rastatten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me voy a poner eso. Eee... Ay... ¿Qué maravita ya la conciple? ¿Qué es eso? ¿Qué teλέ, pues? ¿Y olas? ¿Qué te dicen, señora? ¿Qué te sacas de mi señorita? Besos que ¿qué te trae la comida? Sí, 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 sí. y ¿Qué le ha pasado? ¿Qué nos gusta hacer aquí? ¿Pu paso a la boca? ¿Qué le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿Y si lo ha pasado? ¿Tú que se estén elegidos para hacer una pequeña 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 pequeña? ¡Suscríbete! 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 Ya me voy a ir a dormir un poco. Te voy a ir a mi hija un poco. Gracias. ¡Vamos a ir a mi hija! ¡Vamos a ir a mi hija! Un rectángulo. Con el marido. Me dijo que hay algo que se puede decir. No. Sí, el marido para encontrar un saludo. Vuelvemos a 100 años. Se dice que este es un día muy bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.